¿Conoces el mensaje de amor de Nuestra Señora de Guadalupe? ¿Conoces su corazón compasivo y misericordioso? Hablemos del tesoro que nos dejó Jesús en la cruz, su Madre Santísima. Muchas personas me preguntan, Madre, ¿por qué de los doce apóstoles solamente el apóstol San Juan fue el único que estuvo al pie de la cruz? Habrán quizás muchas respuestas teológicas. Además, personalmente, respondo, considero que él fue capaz de mirar las pupilas del Señor en el momento más agonizante de su vida porque ella estuvo a su lado. Nuestra Madre Santísima acompañó a San Juan, le dio las fuerzas necesarias para que padeciera el martirio incruento más cruel que persona alguna sobre la tierra puede padecer. Contemplar la pasión de Nuestro Señor Jesucristo, ver cómo lentamente se acababa su vida sobre la tierra. Jesús pudo haberle dicho al apóstol San Juan ahí en la cruz muchas cosas. Sin embargo, la única cosa que le dice es, ahí tienes a tu madre. Y a ella le mira y le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. María es nuestra herencia. El tesoro más precioso que Jesucristo nos dejó a todos sus hijos. El Evangelio dice, y desde aquella hora el discípulo se la llevó consigo a casa. Quisiera en esta ocasión hablar un poco sobre la misión que tenemos todos los hijos de Dios para con tan tierna madre. Nuestra Señora de Guadalupe nos permite acercarnos íntimamente a su corazón inmaculado. Cuando se presenta a San Juan Diego, un humilde indio, en el cerro del Tepeyac, sus palabras tiernas hacia él, mi más pequeño, en náhuatl, el idioma que hablaba en ese entonces Juan Diego, utiliza estas palabras nuestra madre, socoyotito mío, que quiere decir mi más pequeño hijo. Al aparecer Nuestra Señora le habla tiernamente a Juan Diego y le dice, Soy yo la perfecta y siempre Virgen María, que tengo el honor y la dicha de ser madre del verdaderísimo Dios por quien se vive. Quiero que me construyan una casita sagrada, en esa casita lo entregaré a él, a quien es mi mirada compasiva, a quien es mi auxilio y mi salvación. Y le entrega a San Juan Diego la misión de construir su casita. Le dice, a ti te entrego, a ti te confío, hijo mío, el más pequeño de esta misión. San Juan Diego debe ir entonces al obispo para pedir que se cumplan las palabras de Nuestra Señora. Justamente cae enfermo su tío, una grave enfermedad está a punto de morir, y él debe buscar un sacerdote quien vaya a llevar la extrema unción a su tío. Cuando va a atravesar el mismo monte en donde Nuestra Señora se aparece, piensa que seguramente se la va a encontrar en el camino, así que decide desviarse un poco. En su inocencia, olvida que aquella que mira al cielo y la tierra, que gobierna absolutamente el universo bajo el poder de Dios, le mira siempre a él. Queriendo desviarse del cerro del Tepeyac, Nuestra Señora baja a su encuentro y le vuelve a preguntar, Socoyotito mío, ¿qué te pasa? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Qué te sucede? Nota Nuestra Madre que Juan Diego va preocupado. Él, avergonzado porque se da cuenta que Nuestra Madre le descubre, le contesta, Mi niña, la más pequeña, ¿cómo amaneció tu cuerpecito? ¿Cómo estás hoy, Señora mía? Espero te encuentres bien. Y le comenta lo que está pasando. Mi tío ha caído enfermo y voy a buscar quien vaya a asistirlo. Nuestra Madre tiernamente le dice, No soy yo tu madre, no estoy yo aquí, que tengo el honor y la dicha de ser tu madre. ¿No estás acaso en el cruce de mis brazos, en el hueco de mi manto? ¿No estás bajo mi sombra y mi resguardo? ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? ¿No soy yo acaso la causa de tu alegría? Y le agrega estas palabras, Nuestra Madre le manifiesta a San Juan Diego con palabras tiernas, su corazón misericordioso y compasivo para con cada uno de nosotros. Y eso quiere ella, que nosotros descubramos que aquella mujer que se nos dio al pie de la cruz es una mujer cercana, es una amiga, es una hermana, es una madre que conoce completamente todas nuestras angustias. que cuanto más débiles somos, cuanto más pobres somos, cuanto más frágiles somos, más quiere ella que confiemos en su mirada compasiva. Ese es el mensaje de Nuestra Señora de Guadalupe. Y considero que el apóstol San Juan tuvo la dicha de conocer en persona su maternidad, su cercanía, su amistad. Dice el evangelista, él mismo lo expresa, él se la llevó a su casa. Palabras que denotan una vida interior, nuestra casa, nuestra alma, la morada en donde habita Cristo, donde habita Nuestra Señora. Es la casita sagrada que debemos cuidar, porque allí podemos hallarla a ella siempre, podemos encontrarnos íntimamente con ella. Cuando nosotros lleguemos al reino de los cielos, deberíamos estar inmensamente feliz de no haber desaprovechado ninguna oportunidad en la tierra para amarla a ella, porque tendremos una eternidad entera para conocer sus bellezas, sus bondades, sus virtudes, su grandeza, su señorío. El resto de nuestra vida será conocerla a ella y a él. En la tierra entonces debemos gastar toda nuestra vida para descubrir el tesoro que se nos dio en la cruz. Como hijos de Dios, como hijos de María, tenemos el deber de darle a conocer a todos la herencia que se nos ha dado. Pero cada uno de nosotros debe procurar intimar con nuestra Madre. Y no es difícil, porque es una Madre. Al nosotros hablar con nuestras Madres Biológicas, no formulamos algún protocolo para dirigirnos a ella. Sencillamente le decimos lo que somos, lo que tenemos, lo que nos preocupa, lo que deseamos, lo que queremos. Así tiene que ser con la Virgen. Acercarnos a ella para conocerla y para disfrutar de su misericordia. Ella es la reina de la misericordia. Gustar entonces toda su bondad y toda su ternura debe ser para nosotros un deber continuo, cotidiano, permanente, porque verdaderamente quiere Dios así. Para eso nos la dejó. Él quiso para él una Madre y nos la entregó en la cruz. Debemos entonces nosotros permitirle a la Virgen vivir su maternidad en Cristo en cada uno de nosotros. Cuando yo permito que María entre a mi vida, cuando hablo con ella, cuando me dejo cuidar de ella, cuando me dejo acompañar, cuando experimento verdaderamente su compañía, su protección, su cercanía, entonces estoy permitiéndole a ella vivir lo que vivió con Cristo. El apóstol San Pablo dice, completo en mi carne los sufrimientos que le hicieron falta a Cristo en su pasión. Refiriéndose a que el cuerpo místico de Cristo tiene el deber de padecer su pasión para que continúe la misma redención. Pues de la misma forma, lo que Cristo vivió con su Madre lo vive en nosotros. cuando nosotros le permitimos a ella obrar como Madre. Dice San Bernardo Abad de Claraval que vivió esta experiencia de cercanía con Nuestra Señora. Dime, Madre mía, oh robadora de corazones, ¿dónde está mi corazón? Tú has llegado y te has robado el mío y ahora yo te lo pido. Y cuando te lo pido, me miras tiernamente. Yo ya te pido que no me lo devuelvas. Solamente ponlo allí donde está el corazón de tu Hijo Jesús. Este santo dice que toda la creación entera la creó Dios para María. Para que fuera alabada y fuera conocida. Y así muchos otros santos debemos nosotros verdaderamente como hijos de Dios darle a Dios la gloria que espera recibir de nosotros disfrutando la maternidad de la Virgen. Para eso nos la dejó, para que la amáramos, para que la disfrutáramos, para que nos gloriemos en tenerla como madre. Ella humildemente le dice a San Juan Diego yo tengo el honor y la dicha de ser tu madre. Deberíamos nosotros tomar sus palabras y decirle soy yo señora, soy yo madre mía. El que tengo el honor de tenerte a ti por madre y de no merecerte estoy convencido no te merezco pero te necesito. Debemos entonces pedirle a Jesús y a San José que nos concedan sus corazones para saberla amar a ella que no se nos pase la vida sin conocerla que no se nos pase el tiempo sin aprovechar su presencia que no se nos vayan los años sin descubrir el tesoro que se nos dio al pie de la cruz. y es sencillo está a nuestro alcance debemos buscarla con necesidad y simplemente expresarle en nuestro corazón quiero conocerte tengo necesidad de saber de ti tengo necesidad de experimentar tu maternidad te necesito señora con mucha simpleza de alma como lo hacían los santos así que los invito a que nos acerquemos al trono de la misericordia que es María dice San Bernardo Dios ha dispuesto que ninguna gracia en la tierra se nos sea dada si no es por medio de nuestra Madre Santísima todo absolutamente todo lo que hacemos respirar mirar caminar todo lo que hacemos en el día desde lo más simple y sencillo lo ha dispuesto Dios para que nos llegue por manos de nuestra Madre Santísima los santos se gloriaron en ser hijos de María ellos nos demuestran con su sencillez de niños que significa abandonarnos en sus brazos cuando ella le dice a San Juan Diego no estás acaso en el cruce de mis brazos parece un reproche cariñoso como hijo pero de que te preocupas yo soy la Madre de Dios la Reina del Cielo y de la Tierra yo te tengo entre mis brazos que te puede faltar le pregunta pero no estás acaso bajo mi sombra en mi resguardo pero no estás acaso en el hueco de mi manto le dice ¿tienes necesidad de cosa alguna? ¿no soy yo acaso la causa de tu alegría? como diciéndole pero yo debería bastarte ¿acaso yo no te basto? ¿acaso tenerme no te es suficiente? ese reproche tan tierno que le hace nuestra Madre a San Juan Diego deberíamos contemplarlo en nuestro interior estudiarlo ruinearlo reflexionarlo San Juan Diego hacía poco había hablado con ella la tercera o cuarta aparición es en donde nuestra Madre le refiere estas palabras y sin embargo su exigencia de Madre nos hace considerar señora esperas mucho de mi pero ese mucho simplemente se llama confianza así como estamos seguros que nuestro Padre y nuestra Madre nada a nada nos van a negar porque son nuestros Padres porque nos aman así debemos tener la certeza de que la Madre de Dios nos ama y quiere nuestra felicidad quiere nuestra santidad quiere nuestra salvación San Luis María de Villón de Monfort escribe en el Tratado de la Verdadera Evoción no eres más santo porque no amas más a María hay santos que audazmente se atreven a decirle a Nuestra Señora como San Juan Leudis dime acaso si existe en la tierra un hombre que te ame más que yo San Ignacio de Loyola dice por más que llegues a amarle a ella no te preocupes ella siempre te va a amar mucho más entre nosotros más nos acerquemos a Nuestra Madre Santísima más felices vamos a ser porque estamos cumpliendo la voluntad de Dios Él nos la dejó al pie de la cruz para que la amemos y sobre todo para que nos dejemos amar por ella porque no son nuestras obras las que ella quiere es nuestra pobreza así es una madre una madre ama gratuitamente incondicionalmente no por lo que tú le des sino por lo que eres eres su hijo de la misma forma María ella te ama y solo quiere darse y solo quiere darte es su deber de madre sus entrañas de misericordia las mismas entrañas que tiene Dios le exigen entregarse a ti hacerte feliz Cristo cuando nos la dejó en la cruz le dejó muy claro a Nuestra Señora que tenía que hacer con nosotros ella lo entendió perfectamente volvernos a sus brazos hacernos mantenernos siempre fiel como San Juan al pie de la cruz me parece que Cristo le habla a Juan y le dice estás aquí por ella pues llévate la casa sin ella no puedes permanecer fiel debemos tener eso completamente claro en nuestra vida cristiana pudo haber nuestro Señor dejado este legado a los apóstoles en cualquiera de sus sermones en los momentos en donde gloriosamente compartió con ellos como en la transfiguración cuando hacía milagros en los distintos momentos en que compartía y no lo hizo lo hizo en el momento más difícil más doloroso más angustiante de su vida la vida de Cristo en la cruz es la vida de un cristiano los ojos puros de nuestra madre eran las pupilas que consolaban el corazón de Cristo en la cruz pues un cristiano estando en la cruz permaneciendo fiel a la verdad manteniendo siempre su vida de unión a Cristo crucificado viviendo como un crucifijo solo puede permanecer fiel si ella está a su lado ella nos concede la humildad que necesitamos para poder estar ahí sin renunciar sin mirar atrás y volvernos sin creer que sufrimos por nuestros méritos o que somos capaces de sufrir porque somos fieles ella sabe y nos hace entender que si estamos en la cruz y estamos siendo fieles es solamente porque su gracia nos sostiene y nos ayuda a entenderlo los santos cuando han podido padecer por Cristo jamás se glorían de esos padecimientos como si fueran fruto de sus méritos llegan a considerarse indignos de asemejarse a Cristo en la cruz esa humildad proviene de nuestra madre santísima que en su escuela de amor en la intimidad con ellos les enseña que ella la esclava del Señor fue un instrumento por eso lo dice en el Magnífico el Poderoso ha hecho obras grandes por mí yo solo soy un esclavo ese sentir de María nos transmite a nosotros humildad y en toda nuestra vida cristiana nos lo hace entender en los momentos difíciles o en los momentos alegres en los momentos de prueba o en los momentos de victoria el alma simplemente se considera una pluma en las manos de Dios gracias a que vive con ella que es la suma humildad después de Cristo los santos han sabido valorar a nuestra Señora como verdaderamente la fortaleza para ellos poder perseverar para ellos poder permanecerse como San Juan al pie de la cruz fiel yo los invito para que a los pies de nuestro Señor Jesucristo en su sagrario le digamos Jesús no quiero llegar al cielo y que me digas que hiciste con mi madre te la dejé para que fueras inmensamente feliz con ella para que la conocieras para que la cuidaras es también deber nuestro cuidar el corazón de nuestra madre santísima es un corazón humano que siente el dolor de Cristo en cada alma cada alma que vive en pecado renueva la pasión de Cristo por tanto renueva la pasión de María su corazón inmaculado está traspasado por las espinas del pecado como hijos debemos entonces ser los escuderos del corazón inmaculado de María estar delante de ella para recibir la flecha los dardos decirle a nuestra madre yo quiero vivir para desviar para distraer un poco tu mirada aquella mirada que entristece al ver al pecador pecado quiero desviarla y por eso quiero vivir para ser un hijo de Dios que viva en gracia que busque la santidad que permanezca fiel siempre en todo momento en todo lugar rodeado de quienes estemos rodeados consolamos el corazón de nuestra madre santísima le hacemos reír a ella verdaderamente somos para ella un aliento de vida cuando permanecemos fieles a Jesús ella quiere llevarnos a él por eso llevó a San Juan a la cima del calvario ella quiere llevarnos a la eucaristía por eso estuvo él ahí en la santa misa vivimos la pasión de Cristo el calvario está delante de nuestros ojos volvemos a recibirla a ella se renuevan todos los días en la santa eucaristía las palabras de nuestro señor en la cruz ahí tienes ahí tienes a tu madre cuídala ahí tienes a tu madre escúchala ahí tienes a tu madre déjate amar por ella ahí tienes a tu madre conócela ahí tienes a tu madre siente mi amor a través de su maternidad María al lado de Dios es nada es menos que un átomo decía San Luis María Viñón de Montfort o es igual nada es una criatura pero esa criatura fue elevada a la excelsa dignidad de ser la madre de Dios la medianera de todas las gracias nuestro señor entonces quiere que vayamos a ella que es el camino más corto más rápido para llegar a nuestro señor Jesucristo María es el ascensor que nos lleva a él pidámosle entonces a Jesús sacramentado señor dame la gracia de saber amarla de saber cuidarla de vivir con ella la intimidad que quieres que yo viva de llevármela a mi casa como lo hizo el apóstol San Juan de no tener reparo en amarla de vivir solamente para ella para hacerla feliz para hacerla reinar el reinado del corazón inmaculado de María es el reinado de la Eucaristía es el reinado de la verdad es el reinado de Jesucristo el reinado de la Virgen María es el reinado del Evangelio todo por cuanto nosotros hagamos por María quedará siempre corto será siempre nada para lo que ella merece solo Cristo la amó como ella merece ser amada luego nosotros en la tierra intentemos amarla con todo nuestro corazón con todas nuestras fuerzas y Jesús suplirá lo que nos hace falta porque es así en medio de nuestra debilidad de nuestra flaqueza y pobreza de nuestra nada Él quiere que le amemos porque sabe que ella se gusta de vernos intentar amarla nunca se deja ganar en generosidad nuestra Madre Santísima los invitó entonces a que se acerquen a Jesús y digan Jesús yo quiero amarla yo quiero ser feliz yo quiero llegar al cielo y darte la gloria que tú quisiste que yo te diera en la tierra amando a nuestra Madre Santísima y a ella decirle tú debes ser la causa de mi alegría siempre entonces hazme vivirlo que yo viva verdaderamente para ti que con tu presencia en mi vida aprenda a vivir con alegría las pruebas que contigo señora sepa abandonarme los momentos de dificultad que contigo entre tus brazos en el hueco de tu manto bajo tu sombra y tu recuerdo sea yo un cristiano valiente firme rebelde santamente rebelde para llegar al cielo para no ir con la masa del resto que vive sin Dios que vive sin gracia que vive sin amarlo que vive infeliz ella es la causa de nuestra alegría entonces debemos vivir siempre alegres que para ella hacer milagros es como parpadear nuestras pruebas y dificultades ella las sabe solucionar y sacan mucho de nosotros en los momentos difíciles nos hace ver siempre más y más nuestra debilidad pero también nos hace ver más y más su poder y su maternidad podríamos decir que entre más débil más grande se mostrará su amor su omnipotencia así como lo dicen los santos ella es la omnipotencia suplicante de Dios se manifestará entonces entre más pobre sea más inmenso el amor de la Virgen para conmigo entre más débil más grande su misericordia y más derecho tengo de su misericordia pues precisamente porque estoy enfermo una madre que tiene muchos hijos y dentro de esos hijos hay uno que vive todo tipo de enfermedad ¿quién gozará de tener mayores cuidados? el hijo más enfermo así nuestra señora nuestras debilidades no la espantan la acercan pero nosotros debemos permitirle a ella acercarse a nosotros la felicidad de un cristiano es María y la Eucaristía entre más vivamos una vida de unión con ella más eucarísticos vamos a ser ¿quién mejor que María amó a Jesús? ¿quién mejor que ella le supo adorar? le supo dar gloria le supo dar reverencia ¿quién mejor que ella le trató le cuidó? le consoló ¿quién mejor que ella le correspondió en absolutamente todo? solo María por tanto vivir en ella como ella vivir para ella vivir por ella es agradar más a Dios es hacerle verdaderamente más feliz si Dios pudiera ser más feliz porque sabemos que no Él es infinitamente feliz eternamente feliz pero le consuela a Dios le glorifica a Dios ver que nosotros sus hijos somos una réplica de su hija predilecta en la tierra cuando Santa Isabel saludó a nuestra madre y le dijo bendita tú entre todas y bendito el fruto de tu cuando cuando vivimos una vida de unión con nuestra madre santísima cuando nos asemejamos a ella cuando imitamos sus virtudes cuando procuramos verdaderamente imitarle en su conducta el fruto que brota en nuestras almas es Cristo a quien ven es a Cristo quien obra es Cristo quien habla es Cristo quien vive es Cristo el apóstol San Pablo nos lo dice Dios nos ha dado su espíritu de filiación somos hijos de Dios María nos enseña a vivir verdaderamente como hijos de Dios ella que es la perfecta discípula de Cristo es su más fiel discípula nos enseña a nosotros a ser verdaderos discípulos y quiere ella que seamos semejantes a ella solamente porque sabe la gloria que le damos a nuestro Señor pidámosle entonces a nuestro Señor quedarnos con María y ser como ella llegar a amarle como ella le amó si por un instante si por un imposible pudiera Dios vernos y confundirse un poco fuera agradable que dijera a ver a quien estoy viendo quien quien es este es ella o es María es que son tan iguales que Dios nos vea igual que ella en todo en sus modos en sus gestos en su misericordia en su infinita humildad que es la virtud más preciosa que le desborda que Dios se glorifique en ver copias de María de María en la tierra porque ella lo único que hará es hacer reinar a Cristo cuando nuestra madre se le aparece a San Juan Diego y le dice quiero que construyan una casita sagrada le dice inmediatamente para qué le dice porque aquí lo mostraré a él los entregaré con todo mi amor personal porque aquí en esta casita sagrada dice nuestra madre consolaré sus llantos aliviaré sus penas viene nuestra madre a entregarse a nosotros como una madre misericordiosa y quiere dar solamente a Cristo cuando vamos a la basílica de Guadalupe la casita sagrada que nuestra madre pidió nos damos cuenta que su mensaje se cumple a cada hora hay una santa eucaristía en la basílica la gente va a buscar a Cristo a buscar la confesión a verdaderamente vivir y encontrar al Señor que seamos el niño Dios en sus brazos que verdaderamente nos dejemos amar por ella para entregarse a nosotros para cumplir la misión que Dios le dio al pie de la cruz dejémonos entonces amar por nuestra Señora y pidámosle la gracia de cada día valorar más su maternidad en la tierra y no lo olvides Dios te quiere y te quiere feliz no lo olvides 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 Gracias.